0 por 8 fue el resultado del primer partido de las generaleñas en el campeonato de Liga Premier Femenino que comenzó este fin de semana. Desamparados fue contundente contra Asofutsal que a pesar de la lucha no pudo cambiar la historia del partido que se disputó en las instalaciones del Proyecto Gol. Fue un partido muy disfrutado y tenemos que seguir trabajando para mejorar para el próximo partido. Sabíamos que nos había tocado lo más difícil en una cancha de 20 por 40 donde entrenamos de una que no tiene, bueno, que la mitad, donde entrenamos es la mitad de la media cancha de esta. Sabíamos que era el factor número uno, el tipo de superficie, las dimensiones y estas son las consecuencias de un equipo que no tiene apoyo de infraestructura. El próximo partido de Asofutsal Pérez Celedón Femenino será el domingo 4 de julio contra 13 Ríos.